La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana y el Caribe exhortaron a El Salvador a que investigue el espionaje a periodistas y garantice la integridad de las víctimas. La petición de los organismos se da luego de que se corroborara que los aparatos de al menos 35 trabajadores de la prensa y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña fueron intervenidos con el spyware Pegasus. La confirmación del espionaje a cargo de un peritaje del Laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto y la iniciativa Access Now, en colaboración con Amnistía Internacional, reveló que las víctimas estuvieron cerca de año y medio bajo vigilancia. Las CIDH y OACNUD invitan a El Salvador a que ofrezca garantías efectivas al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, en particular respecto del ejercicio del periodismo y de la labor de las y los defensores de derechos humanos, por medio del desarrollo de investigaciones conducidas con la debida diligencia y que sean completas, efectivas e imparciales, citaron los organismos en un comunicado de prensa. Las tres entidades que velan por la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión afirmaron estar dando seguimiento a las declaraciones públicas del titular del Ministerio Público, quien ha anunciado que ya existe una investigación en curso. Además, instaron al Estado salvadoreño a esclarecer los hechos denunciados, sancionar a quienes resulten responsables y establecer garantías de no repetición mediante la reformulación de las normas sobre vigilancia electrónica. De las 35 víctimas, unas 22 pertenecían al medio independiente salvadoreño El Faro, y de ellos, 19 se hallaban desde marzo del 2021, amparados por medidas cautelares de la CIDH. Para Noticias 12, Luisa Centeno.